Amigos, espero que se encuentren muy bien, ya que hoy les traigo un juego fantástico de simulador de carros, y este juego se llama Karakist Strike Racing. Y quiero invitarlos a que se queden al final de este videojuego, ya que pasaré a saludar a todos los amigos que dejaron su nombre en los videos anteriores. Y si deseas que te salude en mis próximos videos, no olvides dejar tu nombre en la caja de comentarios, y con mucho gusto pasaré a saludarte. He iniciado rápidamente esta primer carrera en este autódromo espectacular, y estoy utilizando un auto deportivo de color azul. Vean lo fantástico de este auto amigos, en particular me fascina. Debo de tener mucha precaución para poder conducirlo, ya que al alcanzar una máxima velocidad, pues se vuelve muy complicado poder transitar acá en estas curvas. Vean, es lo que les decía amigos, se vuelve muy complicado, ya que debo de frenar antes de ingresar a la curva, ya que después pues me descontrola demasiado el manejo de este auto espectacular. Sigo estabilizándome amigos, para poder continuar. Ahora sí, he logrado frenar al 100% y puedo avanzar sin ningún problema. Estoy avanzando rápidamente, debo de tener mucha precaución en estas curvas, ya que son demasiadas complicadas, y así poder frenar a tiempo antes de que suceda nuevamente esto. Vean, eso es lo que se me complica demasiado, ya que este autódromo está lleno de muchas curvas. Debo de tener mucha precaución, vamos, ahora sí, he retomado nuevamente la carrera. Espero ya no perder el control de mi auto y terminar esta primera carrera sin ningún inconveniente. Sigo avanzando, aprovechando que acá estoy en una línea recta de la pista amigos. Vean lo espectacular de este autódromo, es genial. Acá te voy a tener mucha precaución, ¡cuidado! No puede ser amigos, una vez más en esta curva he perdido el control de mi auto. Me han penalizado de tiempo 37 segundos, no me había percatado de eso, pero al salir de la pista me penalizan por perder el control de mi auto. Así que debo de realizar un manejo extraordinario. Debo de apresurarme amigos, ya que llevo de tiempo de recorrido 3 minutos y 26 segundos. Se resina una curva más, ahora sí, he frenado a tiempo y vean el resultado. Una gran diferencia a comparación de las primeras curvas. Y acá, a pesar de que he frenado y aún así he salido de la pista. Me han penalizado ya con 44 segundos. Es demasiado tiempo con lo que ya me han penalizado. Así que debo continuar y terminar esta primera carrera sin ningún inconveniente. Estoy avanzando rápidamente, vamos, 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 sigo avanzando a toda velocidad para poder completar esta primera carrera. No puede ser amigos, debo de salir de acá. 3 segundos más penalizados, eso significa que ahora llevo ya 46 segundos de penalización. Debo de tener mucha precaución. Se ve haciendo una curva más, debo de frenar antes de tiempo. ¿Qué ha sucedido? No puede ser. No he frenado antes de tiempo, no he perdido el control, pero sí me han penalizado amigos. Vean, por 8 segundos he tenido la penalización y llevo acumulado ya de penalización 53 segundos. Y de recorrido 4 minutos con 47 segundos. No puede ser, una vez más estoy saliendo de la pista. ¿Qué está sucediendo? No entiendo. A pesar de que no es curva, pero estoy perdiendo el control de mi auto fácilmente. Y eso no debe de ocurrir. Así que ahora debo de tener más precaución. Ahora sí, estoy avanzando sin ningún problema. No puede ser, una vez más he salido de la pista. ¿Qué está pasando? No entiendo amigos, ¿qué está sucediendo? Estoy saliendo constantemente de la pista y llevo ya tiempo de penalización. 1 minuto con 14 segundos. Es demasiado tiempo. Ahora sí, he frenado a tiempo en esta curva gigantesca. Y se avecina una curva más. Estoy dentro de la curva. Esta vez he disminuido la velocidad de mi auto para no recibir demasiadas penalizaciones. Mi auto ha quedado atravesado. Así que ahora tengo que recomponer el destino de mi auto. Sí, ahora sí, sigo avanzando nuevamente. Una vez más penalizado por no ingresar a esta curva demasiado peligrosa. Ahora me encuentro en otra área de este autódromo gigantesco. Al parecer estoy muy cerca de completar esta primer carrera. Así ha sido amigos, he completado esta primer carrera y lo he realizado con un tiempo de 6 minutos y 48 segundos. Ahora voy directo a la siguiente carrera. He iniciado rápidamente una carrera más. Amigos, estaba equivocado. La primera carrera la realicé con un tiempo de 7 minutos y 35 segundos. Es demasiado tiempo. Espero en esta segunda carrera poder reducir el tiempo de recorrido para poder completar una misión más. No puede ser. Al no más iniciar he perdido el control de mi auto. Ya llevo 12 segundos de penalización. Al no más iniciar así que debo de tener más precaución y mucho más cuidado para poder conducir este auto deportivo de color azul. Se avecina una curva más. Debo de frenar, debo de frenar. Así lo estoy haciendo. Perfecto. He logrado salir sin ningún inconveniente de esta curva. Cuidado, se avecina una curva más. He logrado frenar a tiempo y he logrado salir sin ningún inconveniente de la segunda curva. Pero vean amigos, al terminar una curva, posteriormente viene una curva más. Eso significa que este autódromo se encuentra totalmente repleto de muchas curvas. Este es uno de los juegos que ha sido más difíciles para conducir este auto. En la mayoría de juegos pues tengo el 90-95% de control de mi auto. Pero acá, vean, este auto es demasiado complicado. Y aparte de eso pues la pista es muy difícil ya que se encuentra repleta de muchas curvas. A pesar de que estoy manejando de una forma tranquila, pues sin embargo, es demasiado complicado poder conducir este auto. Vean amigos, es demasiado complicado. Pero sin embargo, espero poder completar una misión más. Ya me resta poco para poder terminar esta misión. ¡Oh, no puede ser! He empezado al pasto y llevo ya de tiempo de penalización 32 segundos. Aunque si comparamos con la primera carrera, pues acá aún he realizado un buen trabajo en la conducción de mi auto deportivo. Ya que solo llevo 32 segundos y en la primera misión superé el minuto. Un minuto 17 o un minuto 25 de penalización. Significa que acá pues he mejorado en la conducción de mi auto. A pesar de que quiero mantener el control de mi auto, es demasiado complicado. ¡No puede ser! He salido de la pista, me han penalizado y he chocado con el muro de la pista. Ahora sí, he retomado una vez más el control de mi auto y sigo avanzando sin ningún inconveniente. Espero poder tener este control sobre mi auto. ¡Vamos! Y quiero aprovechar este momento para saludar a todos los amigos que dejaron su nombre en los videos anteriores. Y ellos son Darío, Ángel Daniel de Oaxaca, Alex Navarro, Jesús, Ángel. ¡Saludos especiales amigos! Y con esto he llegado al final de este juego espectacular. Donde me he divertido mucho, a pesar de que me ha costado conducir este auto. Me lo he pasado muy bien y he tenido una nueva experiencia con un juego fenomenal. Así que los espero en mi próximo videojuego. ¡Hasta luego amigos!